En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias sobre Pedro y González, vamos a ver qué crack del Barcelona quieren fuera en el club, en el próximo mercado de fichajes y lo último sobre la vuelta del Kun Agüero a los terrenos de juego. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es que la presencia de Pedri de cara al clásico peligra en Can Barça, el Barça no quiere correr riesgos con los lesionados y menos ahora que poco a poco empieza a ver la luz al final del túnel con varios jugadores de Mele y Agüero están a un paso de volver, es por esto que la política del club respecto a Pedri es de total prudencia. El jugador ya sufrió una recaída y ahora se quiere evitar a toda costa caer en la precipitación, por lo que el ex de las palmas no estará ni ante el Valencia ni muy probablemente ante el Dinamo de Kiev, de hecho a día de hoy ni siquiera se da por seguro que pueda estar disponible para el clásico, aunque ese es el objetivo. Lesionado Andaluz en el cuadriceps de la pierna izquierda, el tinerpeño no se entrenó ayer lunes junto al resto de sus compañeros, tampoco lo hizo este martes, así lo informó el club que sí hace mención cuando un jugador se incorpora al grupo, pues el centrocampista sigue al margen y así seguirá siendo hasta que el staff médico y el propio jugador estén convencidos de tener ya unas firmes sensaciones de recuperación. Como ya se daba por hecho, el ex de las palmas no podrá participar ante el Valencia el domingo, de cara al trascendental choque ante el Dinamo de Kiev, el tinerpeño lo tiene casi imposible, serán sus sensaciones las que dicten sentencia, pero médicos y cuerpo técnico quieren máxima cautela. Así las cosas, el objetivo no es otro que el clásico del próximo día 24, nada más caer lesionado en Lisboa se fijó esa fecha en el calendario, aunque habrá que esperar para ver si finalmente el azulgrana se recupera a tiempo. Al contrario de lo que se pudo pensar inicialmente, la presencia de Pedri ante el Real Madrid es hoy una incógnita, Koeman sí recuperará frente al Valencia al Kun Agüero, por su parte Dembélé tendrá que esperar un poquito más y como Pedri podría recibir el alta antes de medirse al equipo de Ancelotti, el técnico holandés va recuperando efectivos en ataque y este mismo domingo podría darle ya la titularidad a Ansu Fati. Por tanto la presencia de Pedri en el clásico corre serio peligro, vamos a hablar ahora chicos del crack que el Barça quiere quitarse de encima de cara al próximo mercado de enero. Filipe Coutinho es uno de los grandes problemas que tiene el FC Barcelona en estos momentos, el brasileño tiene uno de los sueldos más altos de la plantilla y por ahora no se lo ha rebajado, el mediapunta está ganando poco más de 10 millones de euros anuales, una cantidad que viendo su rendimiento y rol en el equipo es una auténtica barbaridad que el club no puede sostener mucho tiempo más. Además hay que tener en cuenta esa cláusula de los 100 partidos de la que tanto se ha hablado en estos últimos meses. Supuestamente cuando el jugador llega a los 100 encuentros como culé, el club azulgrana tendrá que pagarle 20 millones de euros más al Liverpool por su fichaje. Serían los últimos 20 que tendría que pagar los culés de los 40 por objetivos que se añadieron a los 120 fijos que pactaron con los Reds. Hasta ahora el 14 ha jugado 96 partidos con el Barcelona desde que llegó en enero de 2018, llevaba 90 hasta esta campaña, pero este curso Ronald Koeman ya le ha dado 6 encuentros por lo que está solo 4 de esa cifra que le haría pagar a los azulgrana 20 millones más. Aunque esto no está 100% confirmado, de ser cierto sería un palo durísimo para los de la ciudad condal, que ya tienen suficientes problemas económicos sin este gasto. Es por todo esto por lo que el Barça parece que va a hacer todo lo que esté en su mano para que el de Río de Janeiro se vaya en enero. El periodista Eduardo Inda comentó en la madrugada de este martes que Jean Laporte hará todo lo que pueda para que Coutinho deje el equipo en el próximo mercado invernal. El presidente sabe que rebajar la masa salarial de la entidad sigue siendo prioritario y deshacerse del media punta sería clave en este sentido. Habrá que ver si Jean consigue la difícil tarea de dar salida a Coutinho, que hasta ahora ha sido una dura carga para el cuadro barcelonista. El Newcastle podría ser la solución a este mal, ya que las hurracas se han convertido en el equipo más rico de la Premier League tras la compra del club por parte de un fondo de inversiones saudí. Los nuevos dueños quieren hacer fichajes de nivel en enero y el brasileño parece estar entre sus objetivos. Por otro lado, otro de los futbolistas que el Barça intentará colocar en enero será Samuel Lomtiti, que no cuenta ni para el club ni para Koeman tras intentar que saliese en verano sin suerte. La paciencia de los culés con el francés se ha acabado. Los azulgranas están hartos de seguir pagándole un sueldo para que no salga del banquillo y por eso la idea es que se marche en cuanto se abra el mercado de invierno. Los culés pretenden darle salida para ahorrarse su salario y seguir de esa forma con la política de recortes marcada hasta la fecha. Por tanto, la puerta que quiere fuera a Filipe Coutinho. Bueno, vamos a hablar ahora del Kun Agüero y los grandes desafíos del argentino en su vuelta a los terrenos de juego. Si no pasa nada raro y todo sigue el camino que lleva ahora, el ex del Manchester City podría estrenarse con la camiseta del Barça este próximo domingo contra el Valencia. El bonaerense ya está entrenando junto al resto de sus compañeros con aparente normalidad, pero todavía no tiene el alta médica. Si Ronald Koeman, los preparadores físicos y los doctores le dan el visto bueno, podrá entrar en la lista de convocados para el próximo partido. Por lo tanto, si todo va bien, al Kun se le presentan varios desafíos. En esta nueva aventura en el Barcelona, a sus 33 años y sin su amigo Leo Messi, el argentino tendrá aún más responsabilidad y tendrá que demostrar que aún puede ser un punta decisivo. Ese es el primer gran reto que tiene por delante, ya que muchos no confían demasiado en él por sus lesiones y su edad. Mostrar que aún tiene fútbol y goles en sus botas es lo primero que tiene que demostrar a sí mismo y a los demás. Además de dejar claro que puede ser deportivamente importante en el Barça, Agüero también tiene que dejar atrás sus problemas físicos. El curso pasado jugó muy poco por culpa de esto y en el presente ha empezado igual. Desde este momento es prioritario que demuestre que físicamente está recuperado y que puede jugar con cierta regularidad. El equipo le necesita y él también necesita volver a sentirse el gran futbolista que ha sido durante toda su carrera. Otro reto que tiene por delante es conquistar su primer título en España. En las cinco temporadas que estuvo en el Atlético de Madrid, el de Buenos Aires conquistó una Europa League y una Supercopa de Europa pero no levantó ninguna liga ni ninguna Copa del Rey. Uno de sus objetivos será hacerlo ahora con el Barça que sabe que tiene complicado competir por la Champions League este curso por lo que lo dará todo en el campeonato español y en el torneo europeo. Por último, otro desafío que tiene el Kun y que será muy difícil de lograr será hacer olvidar a Leo Messi. La marcha del Rosarino ha dejado un hueco enorme que entre Agüero, Ansu, Dembélé y Depay tienen que rellenar. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!